El Akech, sabiduría maya, Salkin, sincronízate, conócete a ti mismo, a ti mismo, a través de una sabiduría ancestral. Sábado 20 de abril del 2019, tenemos el día C, la Tierra Galáctica, Guasac, Cabán, el kin o día número 177 de los 260 kines o días del calendario sagrado. Maya Salkin. La Tierra, Cabán, es el sello solar maya número 17. La Tierra nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia terrenal, una experiencia física. La Tierra nos invita a evolucionar la conciencia. Para los mayas, hay más. El alma encarna en un cuerpo físico, en una experiencia terrenal, para alcanzar mayores niveles de conciencia. Y lo único que nos llevamos, porque hay más, cuando termina esta experiencia, no es lo material, es el nivel de conciencia. La Tierra nos invita hoy a prestar atención a las señales que se dan en nuestro camino. Esas aparentes casualidades poseen el potencial de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Si estás viendo por primera vez este video, es una sincronicidad, una palabra, una frase que te resuene. Tiene el potencial de cambiar tu vida, de hacerte tomar diferentes decisiones. La Tierra nos invita a conectarnos con la naturaleza, caminar descalzos en la tierra, en el pasto, abrazar un árbol, cuidar de la naturaleza. Cada acto, por más simple que se vea, desde recoger un papel de basura, reciclar, ayuda. A menudo sentimos que quizás lo que hacemos no hace ningún cambio, pero realmente sí. Toda acción tiene un efecto. La Tierra nos invita a también prestar atención a las señales, a las señales que se nos brindan en nuestro camino. Y eso va a ser si nos mantenemos en el momento presente, en el aquí y ahora. Aspectado en sombra, podemos estar en el pasado constantemente o en el futuro. Si pensamos con exceso en el pasado, nos vamos a deprimir. En el futuro, nos vamos a preocupar. El único momento es el momento presente. Pasado y futuro son construcciones mentales. Evitar sobre-identificar las señales, porque también es fácil en este camino sobre-identificar señales y sentir que todo es una señal, ¿verdad? Y nos podemos perder. Esta es mi energía antípoda. Es uno de mis retos. El tono número 8, numerología maya, la barra y los tres puntos. Que es el tono para galáctico, guasac. Armonizamos con integridad con el tono 8, en esta onda encantada. Para alcanzar ese propósito del perro, ser leales a nosotros. Y lo hacemos con la tierra, conectándonos con la naturaleza y prestando atención a las señales. El tono 8 nos invita a vivir con armonía. ¿Qué es la armonía? ¿Qué realmente mantener nuestra paz y nuestra armonía y también vivir con integridad? La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer, es hacer lo que sentimos que es correcto, aunque nadie nos está viendo. Porque la mayoría, pues, pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. ¿Eres íntegro o íntegra en tu camino? La cruz de oráculo nos guía a la energía del dragón galáctico, Wasak Imish. El dragón Imish es el sello solar maya número 1. El dragón nos invita a confiar. Confiar en nuestro camino. Evitar preocuparnos, ocuparnos. La mayoría, la mente, es una herramienta que le ayuda a la conciencia, al observador. No somos la mente. Y la mente, si no la manejamos, la mente nos maneja. Y nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. Puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Has estado ahí que no puedes ni dormir, que la mente... Y siempre se enfoca en lo negativo, usualmente. Busca lo peor de las situaciones. Nos podemos preocupar, ¿cómo voy a pagar esto, esto? Y no estamos ni aquí, ni allá, ni pasa. Y lo que nos imaginamos sucede. O sea, es como lo sentimos. Para la mente es igual si está pasando o está imaginado. Confiar. Y confiar también no significa, me voy a dormir y espero que las cosas lleguen. Confío en el universo. No, camina tu camino con un corazón abierto. Esta energía me ha ayudado mucho en mi camino. Especialmente cuando solté todo lo que hacía tradicionalmente. Lo que la mayoría de tener. Yo tenía un negocio, una terapia holística. Soy terapeuta en diferentes cosas. Y bueno, unifiqué para una terapia holística. Y solté todo eso para dedicarme a esto. Porque es lo que amo hacer. Entonces, luego es fácil preocuparme. ¿Cómo voy a generar dinero? Y si suelto esto, ya todo lo que he invertido. Pero me gustaba, pero no amaba. ¿Quién análogo? El don del día. Y el don es del viento galáctico. Guasáquic. El viento, Ic, es el sello solar maya número dos. El viento es el aliento divino. El viento es el espíritu. Cuando el aliento se une a la vibración, hace la comunicación. Las palabras. Es por eso que hoy es un buen día, comodón, pensar bien lo que vamos a decir. Cuando usamos las palabras correctas, realmente nos ayuda. Hay muchas personas que, con este nuevo presidente que tenemos aquí en México, que yo nunca he estado en política y todo, porque todo ha sido muy torcido. Siento que finalmente hay la posibilidad de un cambio. Personalmente, no, dada mis experiencias y todo, y con lo que he visto, lo que he investigado y todo, ¿no? Pero él tiende a dar discursos todas las mañanas. Es muy interesante porque, pues, hablar, hacer un video diario, toma un tiempo y todo eso. Imagínese el compromiso de hacer y que te hagan preguntas y todo. Y es muy pausado como habla. Y hay gente que critica. Ay, es que hable más rápido y todo. Y para mí ese es el problema de la mayoría de las personas. Que por hablar rápido no piensan lo que habla. Esta persona piensa bien las palabras porque sabe el impacto. Y el viento nos lo recuerda. El poder oculto del día es el poder de la semilla rítmica, WAC-KAN. La semilla, el sello solar maya número 4. Es representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya. Alimento sagrado mesoamericano. Y una semilla rica en proteínas, rica en nutrientes, ¿verdad? Y es consciente de su potencial. Nos invita hoy a sembrar la semilla de alguna intención, de algún proyecto. Tomar riesgos. La semilla nos recuerda que el mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo y permanecer como una semilla que no rompe las cáscaras y se limita a sí misma. Todo riesgo que tomamos tiene costos, pero también tiene beneficios. Así como toda decisión tiene beneficios y costos. Ponen la balanza. Porque aspectado en sombra podemos sentirnos estructurados. Buscar estar en una zona de confort, de comodidad, de seguridad, ¿verdad? Somos adictos a la seguridad. Y la raíz de toda inseguridad yace en esa adicción porque así nos han vuelto. El tono número 6 es el equilibrio. Nos recuerda que es a través del desequilibrio que alcanzamos el equilibrio. Mantener el equilibrio en cuatro aspectos principales. En lo emocional, sentir las emociones y no consentirlas. En lo físico, prestar atención al cuerpo físico. En lo mental, manejar la mente. No dejar que la mente nos maneje. Y en lo espiritual, recordar que somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Y el reto del día es la energía de la mano. La mano galáctica. Wasak Manik. La mano Manik es el sello solar maya número 7. Ese es mi sello. Manik. Y la mano realiza, sana, sirve. Son las herramientas espirituales. Y uno de los retos es el realizar. El terminar lo que empezamos. El evitar postergar. Porque la mano en sombra, en vez de realizar ahora, deja para otro día. Para después. Evitar apegarnos a las herramientas espirituales. Las herramientas nos ayudan. Pero el poder es de nosotros. Nadie nos va a brindar ese poder. Las herramientas nos apoyan. Y sanar heridas de la infancia. Cuando sanamos esas heridas, sanamos y sana la tierra. En el Castillo Amarillo Sur del Dar, recomendable madurar ciertos proyectos, ciertas intenciones que hemos plantado. Ahora es el momento también para que se de utilizar la inteligencia emocional, especialmente en este año de la luna cósmica. Es fácil dejarnos ir por lo emocional. Y tenemos, acabamos de tener la luna llena. Y bueno, tiene un efecto en nuestras emociones. Hay que sentirlas, pero no consentirlas. El resentimiento se da cuando re-sentimos emociones del pasado. Continuamos en la onda encantada del perro. Trece días estamos aquí. Pero el perro estos trece días nos invita a ser leales a nosotros mismos. Es la única y verdadera lealtad. Nos condicionan a ser leales a los demás, a partidos, etc. Nuestro camino es único e intransferible. Ser leales a nuestro camino, a nosotros. Nacemos solos y nos vamos solos. Aprender a poner límites. Porque el perro es el amor incondicional. Y se nos enseña que amar incondicionalmente es soportar abusos. La gente nos trata no como los tratamos, bueno, fuera. Así nos condiciona. Nos trata como nos tratamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y una persona que ama no lastima y no se deja lastimar. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conócete a través de una sabiduría ancestral, las tendencias. La carta no es para decirte el futuro, si alguien te anda, tu novio o novia con alguien, etc. No, es más que nada para conocerte. El sol pulsa 260 frecuencias. De acuerdo a tu fecha de nacimiento, con unos cálculos matemáticos sacamos la frecuencia. Y de ahí se deriva una serie de información que te ayuda a conocer tu propósito, dones, desafíos, retos y mucho más. Si te interesa o aprender algún curso de cómo manejar el solging de una manera simple, vía internet, con apoyo personal, visita factormaya.com. Gratitud infinita por tu atención. Te reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino, en la queja. Ayun Hunapku, Eva Maya, Eva Hope. Gracias. 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 Gracias.